¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 27 de Disney Dreamlight Valley. Ahora vamos a hacer la misión de Olaf que nos solicita regalos para los habitantes de la aldea. Tenemos 3 salmón, 4 bromelias rojas, 4 pasifloras blancas y una azul. Recuerden que si no saben dónde conseguir alguno de los objetos que nos piden, pueden ir a la sección de colección y nada más acercan el puntero del mouse y en la parte inferior les aparece dónde lo pueden conseguir, si es en algún bioma específico, si lo venden, cuánto cuesta, por cuánto lo pueden vender, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita nos está acompañando este robotito porque quiero aprovechar en subir algunos puntos en caso sea necesario, ¿vale? Creo que Olaf está por aquí. No, ya es mi amigo. Estaba por aquí hace un ratito. Vamos a buscarlo en el mapa. Aquí está. De hecho, hay varios personajes con los que tenemos que hablar. Aquí está. Hola. Ok, está por aquí. Ok, le entregamos. Las florecitas. Lo has conseguido. Lo has conseguido. ¿Cómo camina? Ok, lo tenemos que seguir, ¿no? Porque igual si yo me tepeo, llegará más rápido. Él no necesita ver el mapa, ¿no? Él ya sabe dónde está. Ah, mira, acá está, de hecho. Hola. Él hablará, ¿no? Hola, Madre Gozel. Tenemos un regalo muy especial para ti. Ajá. Uy, le dio los tres. ¿Pescado crudo? ¿Por qué, diantres, querrías darme pescado crudo? Porque pensé que te gustaría. Oh, pobrecito. ¿Sabías que los salmones cambian de color y que tienen un extraordinario sentido del olfato? Bien por ellos. Ahora vete y deja de molestarme con tonterías inútiles. A ver, espero que no se le ocurra darle los regalos a las personas no correctas, incorrectas. Iba a decir no adecuadas, pero me salía esa palabra. Sí, Madre Gozel no es amigable. Y, por favor, no le des a Scar tampoco, ¿eh? Porque creo que sí va por él, ¿no? ¿Tengo que hablar? A ver. Menos mal que no es lo que... Estoy muy sorprendido de que mi regalo no hiciera feliz a Madre Gozel. Creía que ibas a darle ahí a las flores y el salmón a Scar. Creo que ha habido una confusión. Sí, hacer feliz a todo el mundo de la aldea va a ser más difícil de lo que pensaba. Tenemos que seguir intentándolo. Tienes razón. No quiero desanimarlo tampoco, ¿eh? Y empezaremos llevándole este ramo a Scar. Es que no. No sé si eso le gustará mucho a Scar. ¿En serio? Estas flores están gritando, rey de la selva. O por lo menos, tío celoso del rey de la selva. ¿Por qué no llevo yo las flores a Scar? Puede ser un poco... gruñón. Ahí está, de hecho. Vale, pero dile que son de parte de alguien que quiera hacerle sonreír. Claro, luego nos vemos junto al puente de la meseta soleada. Ah, ok. Todas las flores. Hasta pronto. ¿No hace un día perfecto? Vale, ¿qué tengo que hacer? Lleva las flores... Oye, ¿sí se los tengo que dar? Él estaba aquí, ¿no? Ahí está, mire. Nos ahorró la caminata. No te vayas a molestar, ¿eh, Scar? Aquí estás. Hola, Scar. Tengo un regalo para ti. Un andrajoso ramo de flores. No creo que tú hayas sido tan tonta como para recoger estas flores para mí. Son de parte de hola. Quiero hacerte sonreír. Dale las gracias de mi parte por este vulgar ramillete. Y después dile a esa empalagosa escultura de nieve que si vuelve a molestarme lo convertiré a un granizado. Bueno, me quedaré en la parte de que te agradece, ¿no? Ok. Tú no digas nada, ¿eh, robotito? Zeta soleada. Está por aquí. ¿Me gustó Scar su ramo? Sí, claramente. Algo me dice que solo estás intentando hacer que me sienta mejor. Lo que demuestra que eres una líder sabia y empática a lo que le preocupan los sentimientos de los ciudadanos. Sí, tienes razón. Vaya, sí que es difícil hacer felices a algunas personas. Solo quería traer alegría a toda la aldea. Hola, algo está pasando. Creo que todo lo que hemos hecho juntos está haciendo aparecer un nuevo recuerdo. Bueno. ¿Eh? Qué bonita imagen, chicos. Eso es. Eso es lo que le falta a la aldea. Historias. Antes del olvido, yo era el cuentacuentos oficial de la aldea. Así es como traje alegría a la aldea. Y había un gran escenario y unas cumbres heladas. Y todo el mundo se reunía alrededor y hacíamos representaciones. No hay ningún escenario en las cumbres heladas. Debió de destruirse durante el olvido. Oh, qué pena. No te pongas triste. Construiremos un nuevo escenario. Será aún mejor que el de antes. ¿De verdad? Gracias. Y creo que hasta me acuerdo de cómo construimos el escenario anterior. Usamos madera blanda, lingotes de hierro y cuerda. Pero me pregunto de dónde sacaríamos el telón. Conozco a alguien que nos puede ayudar con eso. Mini. Se le dan muy bien las cosas creativas. Vale. Vamos a reunir todo lo que necesitamos. A hacer el escenario y a empezar a contar historias otra vez. Oh, estoy seguro de que vamos a ser buenos amigos. Vale. Cuatro lingotes de hierro. Cuerda. Vamos a hablar con Mini. A ver. ¿Dónde está? Mini, Mini. Acá está justo. Justo está cerca de nosotros. Mini, ven aquí. Mini. Mini, te estoy hablando. Necesito una ayudita. Hola, Cecililla. Me alegro mucho de verte. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Tienes cortinas de sobra? Son para Olaf. Estamos construyendo un escenario. ¿Un escenario? Oh, qué emocionante. Sí, estoy deseando... Ayudar en los espectáculos de Olaf. Oh, te lo pasarás en grande. Es muy divertido ayudar con los decorados y el vestuario. ¿Y sabes qué? Es tu día de suerte. Acabo de recoger cortinas nuevas en la tienda del tío Gilito y me sobra un poco de tela. Gracias. Gracias, Mini. Ok. Vamos a casa. Si tenemos el escenario para hoy, estaría guay, ¿eh? Me gustaría verlo. Me gustaría que lo veamos juntos y a ver si hay algún espectáculo que cambie el ánimo de los habitantes gruñones. Ok. Cuatro lingotes de hierro y cuatro cuerdas. Dos, tres, cuatro. Y a ver, cuerdas. Necesitamos ocho de fibra. No. Cuatro cuerdas. Necesitamos bastante. Creo que cuarenta. Está bien. Y cuatro cuerdas. Ok. Listo. Fabricamos esto. Ah. Tengo una mesita. Está. Debe estar aquí. Wow. Estaría guay, ¿no? Con madera, cuerda, cortina y lingote de hierro. Tenemos ahí todos los cierros. Luces. Ok. Entonces. Le llevamos esto a volar. Toma, Olaf. Oh, está todo emocionado. Oh, buenas. Wow. Es una obra de arte, Cecililla. Pero no lo vamos a montar hasta que no estemos listos para empezar el espectáculo. Ahora que tenemos un lugar donde contar historias, solo necesitamos encontrar historias que contar. No te preocupes, Dreamlight Valley está lleno de historias. Seguro que encontramos algo. Emocionante y lleno de acción. Oh, ya me tienes en vilo. Reflexionaré sobre esto y hablaré contigo cuando esté listo para empezar, Cecililla. Hasta pronto. ¿Sabías que el cristal no es ni un líquido ni sólido? Eh, ¿por qué no me digas que tengo que subir de nivel o algo? Ah, amigo. Desbloquear personajes. Ok. Chicos, yo tengo Dreamlight. Este, a ver. Estoy pensando. Voy a ir al castillo. A ver si podemos desbloquear algún otro personaje. No sé si Elsa está aquí. Es algo que tenía planeado para el episodio anterior porque creo que las puertas de arriba cuestan más. Miren. Este es un extraterrestre. Esto es un copo de nieve. ¿Estará Elsa aquí? ¿Me da qué? Sí, ¿no? A ver. ¿Cuatrocientos dije? Cuatro mil. No sé si... Pensé que estaba menos, ¿eh? Me acabo de sorprender. A ver, pero creo que sí tengo. A ver. Al otro lado de esta puerta encontrarás una tierra de fiordos y praderas. Así como una mujer muy poderosa con la habilidad de controlar la nieve y el hielo. Utiliza tu Dreamlight para abrirte camino. Tengo diez mil novecientos, así que hasta dos puertas podría abrir. ¡Bravo! ¡Has abierto el reino de Frozen! ¡Oh! ¡Qué bueno! Prometo, chicos, que no sabía que Elsa estaba aquí, ¿eh? De verdad. Lo prometo, lo prometo. He estado juntando a Dreamlight para ya desbloquear las puertas. Y bueno, ha sido solo. Ok, ¿quiero hablar? Ah, pero es que tenemos mucho aquí para hablar. O sea, tengo misiones con él un montón o parte de misiones. Bueno, vamos a entrar. Ok, vamos. ¿Hola? Vale, piensa, Ana, piensa. Puedes encontrar una solución. Puedes hacerlo. ¡Oh! ¡Ey! Una persona. Bueno, claro, por supuesto que eres una persona. Es solo que yo... Bueno, nada, da igual. ¿Crees que podrías ayudarme con una cosa? Mi hermana está en algún sitio de este bosque. Y en caso de que no te hayas dado cuenta, todo está en llamas ahora mismo. ¿Tú quién eres? ¿Yo? Oh, soy Ana. De hecho, soy la reina Ana de Arandel. Todavía no me he acostumbrado a esa parte. ¿Eres una reina? Eso es genial. Gracias. Supongo que sí, ¿no? Pero... Por favor, llámame Ana. Vine al Bosque Encantado a visitar a mi hermana, Elsa. Soy Cecililla. ¿Pero qué es este lugar? Este es el Bosque Encantado. Normalmente, los espíritus de la naturaleza viven aquí en paz. Pero algo ha roto el equilibrio. Mi hermana Elsa vino a investigar, pero aún no ha regresado. La he buscado por todas partes y ahora hay fuego bloqueando el paso. No te preocupes, la encontraremos. Solo tenemos que... Trabajar juntas. Tienes razón. Este problema es demasiado grande para que podamos resolverlo solas. ¿No puedo ayudar? Puedo hacer algo de magia. A lo mejor puedo ayudar a solucionar lo que sea que esté pasando. Eso sería increíble. Vale, necesitamos encontrar la forma de calmar a los espíritus de la naturaleza. Y probablemente deberíamos empezar con Bruni, el espíritu del fuego. Para que no reduzca cenizas el bosque entero. ¿Cómo se calma el fuego? Bueno, primero tenemos que encontrarlo. Bruni tiene el aspecto de una pequeña salamandra adorable y es muy tímido. Seguro que no quería provocar todos estos problemas. Probablemente se asustó. Vale, vayamos a buscarlo. Vale, solo hay un pequeño problema. Bruni está en algún sitio en las profundidades del bosque y hay todos esos fuegos bloqueando el paso. Tenemos que encontrar la manera de extinguirlos. No te preocupes, mi regadera mágica debería funcionar. ¿Regadera mágica? Vale, lo que tú digas. Ah, y toma. Él se me dio estos guantes resistentes al fuego para poder tocar a Bruni y no quemarnos. Cuando tú digas. Deshagámonos de todo ese fuego y vayamos a la búsqueda del espíritu del fuego. Recuerda, yo creo en ti. Ok, vamos a ponernos los guantes. Dice que es opcional, pero... Vamos, igual. Ok, vamos a ponernos la regadera. Ok, tenemos aquí un cofrecito. ¿Es esto? Ah, moneditas. A ver, una pista de dónde está Bruni. Yo no he visto Frozen, chicos, así que lo siento por si me pierdo con algunos nombres o algunas referencias. ¡Wow! Oye, está demasiado... Cubierto de... Allí hay una lucecita. Vamos a abrir unos pasos suficientes nomás. Para no estar apagando todo. Este es, ¿no? Lo apagamos, ¿no? Bruni. Ven acá. Bruni. No te quiero apagar, ¿eh? Porque eso significaría... Ok, ¿ya? ¡Uh! Había que recogerlo. Ok, no tenía idea de que... De que era un... Bueno, era una salamandra, pero no sabía que se iba... Tal cual, a apagar. Eh... Espero estar yendo bien. Supongo que aquí no hay mapa, así que... Ya me perdí, ¿verdad? Pues estamos bien. Sí, ¿no? Estamos bien. Creo que sí. Ok. Vale. Le damos a Bruni. Pero yo lo quiero para mí. Menuda mano que tienes. Bruni parece tan feliz y tranquilo. ¿Has visto a mi hermana por alguna parte? Me temo que no. No pasa nada. Supongo que tendremos que adentrarnos más en el bosque. Pero hay un pequeño problema. Un enorme gigante de tierra está bloqueando el paso. ¿Un gigante de tierra? Sí, por aquí. Sígueme. Te enseñaré dónde está. Hablamos pronto, ¿vale? Pero dijiste que te siga. ¿Cómo vamos a hablar pronto si... Juntas. Ok, yo saco mi pico. Permiso. A ver. Qué alegría verte. ¿Ves lo que te digo? Ese gigante de tierra se quedó dormido ahí y ahora está bloqueando el paso. Tendremos que despertarlo, pero tenemos que tener cuidado. Pueden ser un poco cascarrabias. Lo que entiendo perfectamente. Pregúntale a mi hermana. No soy lo que se dice alguien muy sociable recién levantada. Por dos. A mí no me pasa. Siempre intento aprovechar el día. Te pareces a Elsa. Estoy un poco celosa y todo. No me importaría echarme una siesta ahora mismo. Pero no lo haré, porque tenemos un bosque que salvar. Así que tenemos a una hermana perdida y un gigante de tierra dormido. ¿Cómo despertamos a esa cosa? Bueno, hay una cosa que siempre me despierta la primera. El olor a comida. Marchando un desayuno gigante. Oh, podríamos preparar algo que Elsa y yo solíamos hacer cuando éramos pequeños. Sopa de piedra. En los días soleados, el jardinero nos daba los ingredientes y hacíamos como si estuviésemos cocinando para el reino entero. Necesitaremos rocas peñascosas y un caldo de orégano y albahaca. El olor debería desperar a nuestro amigo gigante en silla. Despertar sería, ¿no? Hasta yo lo leí así. Seguro que si buscamos por aquí podemos encontrar las rocas peñascosas, pero puede que tengamos que mirar en otro sitio para encontrar el resto de los ingredientes. Cuando tengamos los ingredientes, cocinaremos la sopa de piedra y la pondremos en la montaña de rocas al lado del pie del gigante de tierra. Recuerda, yo creo en ti. Ok. Estas rocas. Vea, hay más. Pensé que aquí había que recoger lo que era albahaca y orégano. O sea, sé que ya las hemos recogido por allá, pero como hay plantitas también, como condimentos o algo así. Mira, por ejemplo este. Quiero saber qué es. Ah, también se pueden recoger ajos. Ok, espero que pueda usar la cocina que está aquí, ¿no? Creo que es una cocina. A ver. Pues sí. A ver. No me da la opción. Ah, miren. No había visto esto, chicos. Dos. Tres. Este, orégano. No, esto no es. Condimentos. Orégano. Y albahaca. Listo. Cinco estrellas. Bueno. Coloca la sopa de piedra sobre el montón de rocas al lado del pie del gigante de tierra. Espero que ahí siga Ana porque... Porque aquí yo me perdería mucho. Al lado del pie. ¿Pero aquí? ¿Vale? Oye, ustedes imagínense una sopa así. Puedo oler esa sopa de piedra desde aquí. Casi tengo ganas de probar un poquito. ¿Eh? Mejor no. Claro, sería una tontería, pero es divertido imaginarlo. Y puede que al gigante de tierra no le guste que probemos su sopa. ¿Oyes ese estruendo? El gigante de tierra está empezando a despertarse. Rápido, tenemos que escondernos. Sí, no había nadie. ¡Piu! Funcionó. El gigante de tierra se despertó y se marchó. Pero el paso aún está cortado. El terreno está lleno de agujeros y rocas. No te preocupes. Tengo un pico y una pala mágicos que podemos utilizar. Espera. Así que además de una regadera mágica, también tienes un pico y una pala mágicos. ¿Y qué es lo siguiente que vas a usar? ¿Una caña de pescar mágica? Eh, pues ahora que lo dices... Cielos, vale. Bueno, quizás sea mejor que me hables de tus otros objetos mágicos más tarde. Tenemos que seguir explorando el bosque. Mi hermana tiene que estar por aquí, en algún sitio. Hablamos pronto, ¿vale? Utiliza tu pala y pico para despejar el camino. Ok. Acá hay algo que brilla. Me pareció. Ah, no. De repente eran los destellos de... Ah, no. Ah, no es aquí, ¿no? Así. Ok. Yo recojo todo porque luego lo usamos para craftear cosas. Vale. Cuando las cosas dejan de brillar, o sea, por ejemplo, yo ahorita acabo, pero no recojo las cositas. Esas cosas luego hay que recogerlas de una en una. Así que tardamos un poquito, pero mejor hacerlo a la de allá. Ok. Será por aquí, será por allá. Creo que este camino es el correcto. Oh, acá hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una curiosidad. Mucha, por cierto. Adentra tremase en el bosque. Encantada encuentra Elsa. Oh, no. El puente está inundado. Habla con Anna. Mira, allí está Elsa. Pero está al otro lado de ese río embravecido. Y el puente está completamente inundado. ¿Tienes algún consejo? No veo el espíritu del agua por ninguna parte. Espera un segundo. El río está embravecido. Pero ese estanque de allí está completamente en calma. Vamos a investigar. Recuerda, yo creo en ti. ¿Qué? Le estoy dando la E y se mueve. Creo que hay algo brillante en el fondo. Ojalá hubiese una forma de pescarlo. Espera. ¿De verdad tienes una caña de pescar mágica o era una broma? Tengo una caña de pescar mágica. Pues a pescar. Necesitamos ver lo que está brillando en el fondo de ese estanque. Es raro que me diga que hable con Anna. Ahí está. Vamos. Aquí sale Elsa, ¿no? Anillo de compromiso de Anna. ¿Sí? Creo que quería que recoja su anillo de compromiso, ¿eh? No quería que rescate a su hermano. Mi anillo de compromiso. ¿Qué está haciendo aquí? Oh, se me debió de caer en el estanque antes mientras buscaba a Elsa. Mi anillo no debería estar en estas aguas. El metal y la piedra no son originarios del bosque encantado. Seguro que esto fue lo que molestó al espíritu del agua. Y mira, ahora que hemos sacado mi anillo, las aguas se han calmado. Y el puente ya no está inundado. Aunque los vientos siguen siendo bastante fuertes. Pero ahora que hemos encontrado a mi hermana, podemos intentar tranquilizar juntas al espíritu del viento. Estoy deseando conocer a Elsa. Después de todo lo que has hecho para ayudarme, sé que ella también querrá conocerte. Vayamos a hablar con ella. Bien hecho. Ok. Persiguiendo al viento. Buenas. Hola, Cecililla. Mi hermana me ha contado que le ayudaste a atravesar el bosque de forma segura y a calmar a los otros espíritus de la naturaleza. No sé cómo darte las gracias. No es nada. Ayudar a la gente es lo mío. Eres muy amable. ¿Crees que podrías ayudarme con una última cosa? He intentado calmar a Gale, el espíritu del viento. Suele ser muy juguetón, pero cuando el espíritu del agua se enfadó, a Gale le dio miedo. Sé que Gale confía en mí, pero está tan alterado que no creo que entienda lo que le digo. Tengo una idea. Deberíamos poner carillones de viento en los árboles para que este espíritu de la naturaleza pueda divertirse. A Gale le encanta divertirse y hacer bromas. Puede que los carillones de viento sirvan. Seguiré intentando calmar a Gale mientras tú haces los carillones. Necesitaré madera blanda para la estructura y los tubos y unos cuantos lingotes de hierro para el peso que golpeará los tubos. Y voy a necesitar algo para que se mantenga junto. Toma este cordel que encontré. Gale estaba llevándolo de un lado a otro. A lo mejor puedes utilizarlo para juntar las piezas. Gracias. Pronto estaré de vuelta con los carillones de viento. Gracias. Bueno chicos, hemos encontrado a Ana y a Elsa sin querer queriendo. Tiene a este lugar. Pues supuse que estaba aquí ya que no estaba en las cumbres heladas. Bueno, esto lo dejamos para el siguiente episodio. Muchas gracias chicos por el video. Dale mucho, 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 mucho. Mucho, dale, suscríbete a mi canal y comparta. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilillers. Adiós.